Buenos días, yo soy Francisco Cordoba Aros y hoy les voy a hablar sobre adenocarcinoma pulmonar ovino. El adenocarcinoma pulmonar ovino se conoce también como adenomatosis pulmonar ovina o como ajaxiecte y es un tumor contagioso de las ovejas y en raras ocasiones de las cabras. Es una enfermedad respiratoria progresiva que afecta sobre todo a los animales adultos y que se presenta en muchas regiones del mundo. Se ha demostrado que el causante de la enfermedad es un betarretrovirus, el retrovirus ajaxiecte de las ovejas. La taxonomía de este virus es esta que podemos observar aquí, pertenece al reino Paranaviridae, del filo Artverviricota de la clase Reptraviricetes, del orden Ortervirales, de la familia Retoviridae del género Betarretrovirus y la especie es Retovirus de la oveja ajaxiecte. La estructura viral de este virus consiste en un genoma exógeno que contiene 7462 bases y que tiene la disposición clásica del genoma G-A-G-P-O-L-E-N-V y está franqueado por una repetición terminal larga, L-T-R, en cada extremo. Hay cuatro genes que codifican las proteínas estructurales virales. Son G-A-G, que codifican las proteínas del virión interno estructural que comprende la matriz, la cápside y nucleocápside. P-R-O, que codifica una proteasa aspartica. P-O-L, que codifica las enzimas RT e integrasa. Y E-N-V, que codifica las glicoproteínas de la envoltura de superficie y transmembrana. Las proteínas virales se sintetizan inicialmente como grandes precursores y luego se procesan en proteínas maduras mediante incisión proteolítica. Mecanismos de replicación. Este virus tiene como células blancas las células del epitelio respiratorio, pero también puede infectar linfocitos y células mieloides. La unión inicial de J-SRV a su célula diana está mediada por la unión de la subunidad SU de la glicoproteína ENB, o una molécula receptora de la superficie celular específica, GIAL2. La entrada del núcleo de JSRA en el citoplasma activa la transcripción inversa durante la cual el genoma de ARN monocatenario se convierte en una forma de ADN picantenario y se integra como provirus en el huésped. Después de la integración, la expresión de la ARN de JSRV del promotor viral en el LTR es controlada por la máquina transcripcional del huésped. Tras la transcripción y traducción del genoma viral, la nueva progenie del virus se ensambla en la membrana plasmática y se desprende de la célula del huésped. Adquiriendo una envoltura lipídica y sus glicoproteínas ENB. Después de la liberación de la célula, las poliproteínas GAG, PRO y POL se exceden en sus formas maduras por la protease. Se informa que el periodo de incubación en los animales infectados de formas naturales de 6 meses a 3 años parece depender de la edad y es más largo en las ovejas más viejas. Los signos clínicos que presenta esta enfermedad de los más importantes es la dificultad respiratoria progresiva, en particular después del ejercicio. La gravedad de los signos refleja la extensión de desarrollo tumoral en los pulmones. Una característica distintiva del adenocarcinoma pulmonar ovino es la acumulación de líquido en el tracto respiratorio que da lugar a estertores húmedos que son fácilmente detectados por auscultación. La elevación de los cuartos traseros y el descenso de la cabeza de las ovejas afectadas pueden ocasionar rinorreas de líquido mucoide espumoso. Epidemiología y distribución de esta enfermedad El adenocarcinoma pulmonar ovino se encuentra en los países de cría ovina en Europa, África, Asia y el continente americano. Esta enfermedad no se produce en Australia ni en Nueva Zelanda. Ha sido erradicada de Islandia. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad incluye miadivisna, neumonía bacteriana e infestación por parásitos pulmonares. Es difícil distinguir la adenocarcinoma pulmonar ovino de muchas enfermedades respiratorias en los estadios clínicos tempranos. El diagnóstico definitivo El virus no se puede cultivar por lo que no se puede recuperar de cultivos. No existe ninguna prueba confiable previa a la muerte y en los animales vivos. Generalmente se diagnostica mediante los signos clínicos combinados con antecedentes del rebaño. En la necropsia, el diagnóstico se basa en lesiones macroscópicas, histopatología y pruebas para detectar antígenos virales o ARN. Las pruebas de inmunohistoquímica, inmunotransferencia y PCR pueden detectar antígenos o ARN del JSRB en tumores y líquidos pulmonares. Profiliaxis Adenocarcinoma pulmonar ovino debe notificarse a las autoridades correspondientes al momento de esta diagnosticarse. El control de esta enfermedad se basa en una bioseguridad estricta que prevenga la introducción de enfermedad en países y parvadas libres de adenocarcinoma pulmonar ovino. Cuando la enfermedad ya está instaurada, el control debe basarse en inspecciones regulares de los rebaños y en el rápido sacrificio de los casos sospechosos y de sus crías en caso de las hembras. No se conoce riesgo de infección en humanos. La remoción de ovejas y de sus crías afectadas puede reducir las pérdidas, pero no puede erradicar la enfermedad del rebaño. Se puede utilizar la transferencia embrionaria para conservar el potencial genético de los rebaños que son eutanasiados. Un estudio reciente sugiere que el adenocarcinoma pulmonar ovino también se puede reducir de manera significativa o erradicar mediante la remoción de corderos al nacimiento y la crianza de estos artificialmente con sustitutos de calostro o calostro de vaca, seguido con sustitutos lácteos. Se debe practicar una buena desinfección e ingenia general al manipular los corderos, y se les debe colocar en un ambiente no contaminado. Los retrovirus son frágiles en el medio ambiente y son susceptibles a la mayoría de desinfectantes comunes. La adenocarcinoma pulmonar ovina se erradicó de Islandia mediante el sacrificio de todas las ovejas en las áreas infectadas. En la actualidad no se dispone de ninguna vacuna debido a la poca cantidad de pruebas serológicas que se dispone. Esto sería todo por mi parte, espero les haya quedado claro lo que es el adenocarcinoma pulmonar ovino. Muchas gracias por su atención.